Tuve un amor Y aunque me demostraba ser muy bueno, era mentira, su amor era una farsa Yo que creí que era todo en mi vida, en realidad fue solo mi condena Ya para qué un amor, ya para qué, con este trauma de amor al que me hundiste Ya para qué confiar, no puede ser, si me has marcado a vivir tan sola y triste No volveré a creer, no volveré, con este trauma de amor al que me hundiste Tuve un amor, pero no fue sincero, yo lo quería, mi amor le di con ansia Y aunque me demostraba ser muy bueno, era mentira, su amor era una farsa Yo que creí que era todo en mi vida, en realidad fue solo mi condena Ya para qué un amor, ya para qué, con este trauma de amor al que me hundiste No volveré a creer, no volveré, con este trauma de amor al que me hundiste Ya para qué un amor, ya para qué, con este trauma de amor al que me hundiste Ya para qué confiar, ya para qué confiar, ya para qué confiar, no puede ser Si me has marcado a vivir tan sola y triste No volveré a creer, no volveré, con este trauma de amor al que me hundiste No volveré a creer, no volveré, con este trauma de amor al que me hundiste No volveré a creer, no volveré, con este trauma de amor al que me hundiste